No es que quiera volverte a ver, ni de peor que te ando buscando, y de que otros no nos caen, y de que los ángeles, la corona del sol, se conectó mi amor, es por eso que en tu casa estoy, pensarás en este mundo, sobre un cuerpo wijivo, de un huevo loco y curtis, ni los llenos, y de noche me sentí perdonado, yo creí que entrado sin miedo, y por él subí nuevamente de mi. Pero ahorita sigo mi camino Si juré de volver yo no sigo Yo no sé quién es la paz Yo no sé quién es la paz Yo no sé quién es la paz Pero ahorita sigo mi camino Si juré de volver yo contigo Yo no sé quién es la paz Hasta aquí Me cansé de volver Me cansé de decirle Que yo sin él Me cansé de volver yo contigo Yo no sé quién es la paz 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 Como me gustan los ojos de esta cuernas No vamos a irme y no seguirme, no sigo el alma Callas ven por las calles que sigo a tu alma Aguantarnos, llevarnos justo a los dos Que no te acuerdas, que no te acuerdas En este diálogo en este licioso mensual Dejo el premier ideal de igualdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!